la pena. Señora ministra. Muchísimas gracias, presidenta. Y lo primero, por supuesto, muchísimas gracias a todas sus señorías por la comprensión a la hora de haber trasladado esta comparecencia una semana después de cuando estaba prevista. Fue una causa de fuerza mayor, pero aún así creo que es de rigor, al haber afectado a vuestro trabajo y a vuestros compromisos, y siendo consciente también de lo que implica ser diputada o diputado y tener una agenda como la que tienen, pues se lo agradezco de verdad y sinceramente, y también a la presidenta y a la mesa por la disposición. Además de comparecer para resolver todas las cuestiones y para poder hablar con ustedes todas las cuestiones que ustedes me quieran plantear, he solicitado comparecer porque considero que en la situación excepcional en la que nos encontramos las políticas feministas y las políticas con perspectiva de género son el corazón de las transformaciones sociales que nuestro país necesita para salir de esta situación de emergencia en la que nos encontramos en buenas condiciones, tanto en materia de justicia social y de respeto a los derechos humanos, como también en materia de recuperación económica fuerte, estable y comprometida con el desarrollo de una sociedad como la nuestra. También porque sabemos que si no hacemos nada, y lo sabemos por crisis pasadas, las mujeres serán, los datos que tenemos en este sentido ya son bastante preocupantes, las que lleven sobre sus cuerpos, lleven sobre sus hombros la peor parte del peso de esta crisis. Y estamos preocupadas, estoy preocupada y estamos preocupadas porque incluso a pesar de los esfuerzos que estamos realizando, si no hacemos más cosas, pensamos que esta crisis puede implicar, especialmente para las mujeres más vulnerables, un retroceso de muchos años en el acceso efectivo a derechos. No estoy hablando tanto del plano formal del reconocimiento de los derechos, donde creo que vamos a dar pasos adelante, no solamente nos vamos a quedar como estamos, sino que vamos a dar pasos adelante, sino que me importa y nos importa analizar cómo esos derechos formalmente reconocidos al final implican un acceso efectivo a los mismos por parte de todas las mujeres, y especialmente de las más vulnerables, que son las que tienen más barreras para ello. Pensamos, como les decía, que si no hacemos aún más cosas de las que estamos haciendo, y de ello versará mi comparecencia, es posible, como digo, que nos encontremos en un retroceso de muchos años en cuanto al acceso efectivo de las mujeres a muchos de los derechos que no solamente tienen, sino que este país ha reconocido a lo largo de los últimos años. Soy muy consciente de que muchísimas personas viven sumidas en la incertidumbre, en la preocupación en estos meses, y creo que las instituciones debemos ser herramientas para resolver los problemas, para dar garantías, para dar seguridad, para dar certezas, y desde el Ministerio de Igualdad, como parte de este Gobierno, pero con el compromiso especial que sabemos que tenemos con las mujeres de este país, somos conscientes de que el Ministerio de Igualdad debe ser la herramienta que tienen las mujeres para no soportar ellas, como ha pasado en otras crisis, la peor parte de esta emergencia sanitaria económica y social que vivimos. Pienso, además, y pensamos que para abordar esta tarea o encontramos pactos entre mujeres, alianzas feministas, pactos entre mujeres que incluso pensamos diferente en muchas cosas, pero que podemos ponernos de acuerdo en las cosas que son sustanciales. Si no encontramos esos pactos, creo que esas políticas que necesita nuestro país, y que, como les decía, creo que son las políticas feministas el corazón de las transformaciones que nuestro país necesita, o al menos uno de los corazones que bombea esas transformaciones. No le quiero quitar peso a la cuestión verde o a la digitalización, pero creo que el feminismo es uno de esos motores de transformación y creo que, si no abordamos esos pactos entre mujeres y esas alianzas feministas, esas políticas no se van a poder llevar a cabo con plenitud. Y, en ese sentido, el Congreso, como sede de la soberanía popular, creo que es un espacio privilegiado para que nos encontremos, reflexionemos conjuntamente y podamos dialogar y, sobre todo, encontrar puntos de trabajo compartido para afrontar todos estos retos. Por tanto, mi objetivo en esta comparecencia es precisamente ese, poder reflexionar con ustedes, fijar objetivos compartidos de trabajo, también intercambiar cuando haya opiniones diferentes y siempre comprendiendo los roles diferentes que ocupamos como poderes diferentes del Estado que somos, pero poder intentar abordar la reflexión sobre esas políticas y el compromiso sobre determinadas políticas de país que creo que son imprescindibles. En definitiva, poder construir junto a ustedes, que son los y las representantes de la soberanía nacional, una agenda feminista para la reconstrucción de este país. Comienzo informándoles de algo que creo que seguramente sabrán, y es que en las próximas semanas comparecerán en esta misma Cámara tanto la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, doña Noelia Vera, que está aquí presente hoy también, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, doña Victoria Rosel, así como la directora del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, doña Beatriz Jimeno. Las tres comparecerán y podrán informarles de muchas cuestiones con un carácter seguramente más técnico de lo que hoy vamos a poder abordar aquí, de las líneas políticas que les señalaré a continuación. Señorías, como seguro recordarán, en anteriores comparecencias les he trasladado los que son los principales ejes de trabajo de este ministerio. En primer lugar, un eje centrado en las políticas de igualdad, esas políticas que tienen que ver con la redistribución de la riqueza, del tiempo y de los cuidados. Un segundo eje centrado en la lucha contra las violencias machistas, ese que llamamos de políticas de supervivencia. Un tercer eje centrado en las políticas de reconocimiento y de diversidad, que aboga por las políticas enmarcadas tanto en la igualdad de trato, el antirracismo y, por supuesto, los derechos de las personas LGTBI. Y un cuarto eje internacional, que lógicamente está atravesado porque cualquier apuesta del feminismo tiene que tener un marcado carácter internacionalista y porque, como les decía antes, creemos que es gracias a las alianzas entre mujeres y a los pactos entre mujeres que podemos avanzar en esa agenda feminista, en este caso una agenda feminista para la reconstrucción. Yo creo, se lo apuntaba ahora, que lo he dicho en otras comparecencias, en otras comisiones diferentes a esta, que el desarrollo de las políticas públicas feministas está más vigente que nunca. Puede que hubiese otros momentos, de hecho los hubo, en los que desde el Ejecutivo, desde el Poder Ejecutivo, desde el Poder Legislativo se pudo trasladar el mensaje a la sociedad de que en los momentos de crisis tocaba ocuparse de lo importante y las políticas de igualdad eran una de esas políticas accesorias que se podían ver recortadas o esquinadas porque no eran parte de aquello fundamental para el desarrollo de un país y que en tiempos de crisis lo que contaba era el criterio de los expertos economistas que, desde luego, no se tenían que ocupar de esas cosas accesorias como era la igualdad entre hombres y mujeres. Yo pienso que si algo ha demostrado esta pandemia y esta emergencia sanitaria, económica y social que vivimos es que la agenda feminista es ahora más urgente y más necesaria que nunca y, además, nos ha brindado la oportunidad de convertir en un consenso social algo que las teóricas y las activistas feministas llevaban poniendo encima de la mesa durante mucho tiempo y es que hay trabajos y actividades esenciales como son las de los cuidados o trabajos socialmente muy poco valorados como son los que tienen que ver, curiosamente, también con los cuidados, con la atención, no solamente la atención sanitaria o la limpieza a las trabajadoras del hogar, que son esenciales para el sostenimiento de un país. Y, por tanto, creo que gracias a esos consensos la agenda feminista no solamente está más vigente que nunca, sino que lo que tenemos que hacer como Ministerio de Igualdad y como Gobierno no es tanto modificar nuestros ejes de trabajo, los que les listaba anteriormente, sino dar prioridad dentro de esa agenda a aquellas transformaciones, uno, que puedan ocuparse de las mujeres más vulnerables, de las que sabemos que tienen más riesgo de soportar más en sus cuerpos el peso de esta crisis y sus consecuencias y, segundo, aquellas transformaciones que tengan un carácter más estructural, es decir, que puedan durar más y que puedan contribuir más y de forma más contundente a transformar nuestra sociedad en un sentido de mayor democracia, de mayor justicia social. Por tanto, también de combate de las desigualdades, en definitiva, una sociedad más feminista y también, lo quiero dejar claro, una sociedad más eficiente económicamente. Son criterios que, desde nuestro punto de vista y desde todos los estudios y todos los informes de los organismos internacionales, van de la mano. La eficiencia económica y las transformaciones feministas redundan en un bienestar, no solamente en términos de justicia social y, por supuesto, de acceso a derechos de las mujeres, sino también bienestar económico y eficiencia económica. En este sentido, quiero empezar por la autocrítica, porque en mi comparecencia en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, que hicimos en este mismo Congreso de los Diputados en julio, les hablé de la necesidad de un gran pacto por los cuidados, un pacto por la igualdad, para que las políticas públicas dejasen de vivir de espaldas a estas tareas socialmente esenciales para el sostenimiento de la vida y para que la perspectiva de género se convierta en un principio rector del conjunto de nuestra acción de gobierno. No hemos estado paradas y el trabajo que estamos haciendo en este sentido va a dar sus frutos y, además, soy optimista respecto a esos frutos, pero también soy consciente de que no estamos llegando a tiempo y, por eso, empiezo por esa autocrítica. La llamada vuelta al cole, de hecho, creo que ha constatado el diagnóstico que hacíamos a finales del verano pasado en esa Comisión de Reconstrucción y creo que fue un diagnóstico bastante compartido respecto, primero, a las mujeres que siguen en primera línea de respuesta ante la crisis de la COVID-19. Eso exige, en primer lugar, la atención y el cuidado de las personas, siendo las mujeres la mayoría entre tanto el personal sanitario como el personal asistencial. Las mujeres continúan realizando la mayor parte del trabajo doméstico y de cuidado de personas dependientes, tanto remunerado como no remunerado, asumiendo también una mayor carga emocional y mental derivada de la misma y quiero insistir en esto. Creo que estamos prestando muy poca atención en general en el debate público y en el debate institucional a la salud mental y comunitaria y creo que es algo que merece nuestra atención y la va a merecer en los próximos tiempos porque creo que se va a convertir en una cuestión estable de la que ocuparnos. En este sentido, como les decía, las dificultades habituales para conciliar y a la falta de corresponsabilidad se suman en muchos casos el hecho de desempeñar trabajo a distancia o un trabajo esencial que exige presencialidad y en ambos casos, aunque pueda parecer contradictorio, se requiere un plus en la organización familiar y se provoca una sobrecarga en el trabajo de cuidados que, como saben, sigue recayendo principalmente en las mujeres. Muchas mujeres se han visto o se ven abocadas a no poder seguir trabajando por tener que hacer frente a esas tareas de cuidados, bien por encontrarse los centros escolares o los centros asistenciales cerrados o bien ante la obligación de guardar cuarentenas y es una situación que se ha agravado para el caso de familias monoparentales o con escasos y o con escasos recursos. La situación de especial precariedad de colectivos como el de las empleadas domésticas también se ha visto agravada por la crisis y las peculiaridades del sector, habiendo sufrido en ocasiones un empeoramiento de sus condiciones de trabajo o una pérdida total o parcial de ingresos, sobre todo aquellas que trabajan o trabajaban en la economía sumergida, que, como saben, en este colectivo es algo bastante frecuente y uno de los problemas que tenemos que afrontar. Soy consciente de que, aun así, muchas de las medidas que hemos puesto en marcha, estoy pensando en el plan de Me Cuida o en los subsidios para trabajadoras del hogar, son medidas históricas en el sentido de que, por primera vez, la política pública pone el foco en problemas que, hasta ahora, estaban fuera del foco de la política pública y la política pública vivía de espaldas a esos problemas, pero más consciente aún soy de sus carencias o de la insuficiencia aún de esa respuesta que hemos dado a esta situación de emergencia. Como les decía, creo que hemos dado los primeros pasos para articular ese pacto por los cuidados y, aunque soy consciente de esas insuficiencias, me quiero detener en lo que hemos estado trabajando en los últimos meses. Les detallo, por tanto, lo relativo a ese primer eje de políticas de igualdad para la agenda feminista. La redistribución de la riqueza, del tiempo y de los cuidados en relación con la desigualdad estructural que las mujeres padecen en todos estos ámbitos es el objetivo de este eje de trabajo. La pandemia, como les decía antes, vino, por desgracia, a darnos la razón en la necesidad de abordar estos campos que atañen tanto al mercado de trabajo asalariado como al reparto de los tiempos y a las responsabilidades en el interior de los hogares y de las familias, especialmente cuando hablamos de parejas heterosexuales. Permítanme, por tanto, que les ponga al tanto de la evolución de las medidas que hemos tomado al respecto. En primer lugar, como saben, el Real Decreto Ley 6-2019, de 1 de marzo, introdujo en nuestro ordenamiento jurídico la noción de trabajo de igual valor y ofrecía un marco imprescindible para perseguir la desigualdad retributiva, para combatirla y, por tanto, para lograr la igualdad retributiva. También prescribió unas indicaciones fundamentales sobre el papel que tienen que desempeñar los planes de igualdad en las empresas y, desde mi primera comparecencia ante ustedes hasta hoy, puedo anunciarles que esos dos reglamentos, el reglamento que tiene que ver con la igualdad retributiva y el que tiene que ver con los planes de igualdad en forma de reales decretos, que regularán, como les decía, la igualdad retributiva y los planes de igualdad y su registro, estarán en las próximas semanas en el Consejo de Ministros y Ministras, fruto de un trabajo coordinado entre el Ministerio de Igualdad y también el Ministerio de Trabajo y de Economía Social, que hemos desarrollado a lo largo de estos meses, como bien saben, en el marco del diálogo social. Por tanto, también agradecer a los agentes sociales. La importancia de ambos reglamentos es capital para erradicar la brecha retributiva entre mujeres y hombres, que, según los datos que ofrece la encuesta de estructura salarial de 2018, que es la más reciente que tenemos disponible, se sitúa para ese año en el 21,4%. En realidad, la obligación de todas las empresas, en función de su tamaño, de cumplimentar el registro retributivo, nos va a permitir conocer la cifra real y hacerlo con indicadores más unificados. Creemos que este reglamento es una herramienta fundamental que ayudará a las empresas a aflorar toda situación de discriminación directa o indirecta por razón de sexo que puedan albergar en sus retribuciones o en la valoración de sus puestos de trabajo, de forma que avancemos hacia un mercado laboral más justo. Como les decía, se prevé, además, que sean los convenios colectivos, es decir, en el marco de la negociación colectiva, los que deban indicar los motivos de la valoración de los diferentes puestos de trabajo, un asunto que, como saben, es clave para erradicar la desigualdad. Tradicionalmente, en esa clasificación de los empleos, prima, en términos de valoración económica, todo aquello que está atribuido tradicionalmente a oficios masculinizados y dándose, en consecuencia, menos valor a todo lo que se asocia a empleos desempeñados mayoritariamente por mujeres. Es decir, la brecha retributiva no solamente tiene que ver con el salario de forma directa, de hecho, no es lo fundamental, sino, sobre todo, con los complementos salariales y con la valoración de los puestos de trabajo. Y estos reglamentos buscan abordar todas esas cuestiones, en el marco, insisto, de la negociación colectiva, por tanto, implicando a todos los actores que son relevantes en el ámbito de las empresas. La pregunta podría ser porque consideramos más gravoso, por ejemplo, más penoso o más valorable mover una carretilla que hacer decenas de habitaciones de hotel en un tiempo récord. Esa es la pregunta o un ejemplo de pregunta a la que nos referimos cuando hablamos de la valoración de los puestos de trabajo. Y la respuesta tiene que ver con cómo el mercado nos ha entendido tradicionalmente a las mujeres y cómo ha minusvalorado aquellos trabajos que parecían una extensión del supuesto mandato obligatorio de las mujeres que implica los cuidados. Esto debe terminarse con un ejercicio de transparencia que va más allá de la igualdad entre mujeres y hombres y que nos sitúa a la vanguardia europea en este asunto. Como saben, la presidencia alemana aspira durante este semestre a iniciar los trabajos en torno a una directiva de igualdad salarial ante la que España ya se ha situado a la vanguardia. Y estos reglamentos suponen, además, acomodar nuestro ordenamiento jurídico a las instrucciones que desde 2014 la Comisión Europea ha realizado en materia de igualdad retributiva. Por tanto, cumplimos con lo que hasta ahora ha dicho la Unión Europea y la Comisión Europea y, además, nos situamos a la vanguardia de Europa en materia de regulación en estos aspectos y tanto de transparencia como de lucha contra la brecha retributiva. Comparto con ustedes lo grato que ha sido para el Ministerio de Igualdad desarrollar, además, el reglamento sobre los planes de igualdad y su registro. Me van a permitir que lo exprese en un sentido histórico. Los planes de igualdad en las empresas como un mecanismo útil de diagnóstico y corrección de las desigualdades fueron un hito de las políticas públicas de igualdad de nuestro país y, desde la posición que ocupo, creo que lo primero es reconocer a quienes hicieron posible ese trabajo y a quienes llevaron adelante con valentía esa propuesta, que hoy tenemos que ver cómo ayudar a que siga avanzando. Con el paso de los años, sin embargo, hemos observado algunas deficiencias, algunas dificultades en su implementación que hacían necesaria una reglamentación como la que presentamos en las próximas semanas. Con el nuevo reglamento, en el que dotamos de contenido al proceso de elaboración de los planes de igualdad y obligamos a su registro, esperamos que se ponga fin a una tendencia problemática por la cual los planes de igualdad no servían a las empresas ni a sus trabajadores y trabajadoras como una herramienta efectiva para el combate de las desigualdades. El objetivo, por tanto, es que tanto las empresas como las representaciones sindicales tengan herramientas concretas, mecanismos efectivos, concretos, para poder diseñar esos planes de igualdad y que no se queden en una mera declaración de intenciones, sino que puedan contribuir de forma efectiva a la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral. Saben que hasta ahora solo aquellas empresas de más de 250 personas trabajadoras estaban obligadas a tener un plan de igualdad y que también, como se deriva del Real Decreto Ley 6.019, serán mucho más generales estos planes de igualdad al afectar a empresas a partir de 50 empleadas y empleados. El reglamento da peso al diagnóstico de situación y también dirige el sentido de los planes a actuaciones específicas que hagan frente a las situaciones de desigualdad que se observen, siempre con la vista puesta en erradicar, incluso en su diseño y ejecución, los roles y estereotipos de género que pesan sobre las trabajadoras. Hay, además, un factor que quiero poner en valor, ya lo he hecho antes, pero lo pongo ahora especialmente, y es el relativo a dar peso a los planes en la negociación colectiva, en línea con el trabajo que venimos desarrollando como Gobierno con los y las representantes de las personas trabajadoras, al entender que ese es el mejor marco de negociación donde también debe darse el peso que tiene a los planes de igualdad. Quiero hacer una mención especial al papel del Instituto de la Mujer en este proceso, no solamente en la elaboración de los reglamentos, sino también en el papel que va a desempeñar en el proceso de implantación de estos reglamentos. Como saben, es el organismo autónomo, independiente del Ministerio de Igualdad, en el que históricamente recae la transversalización de la igualdad de género en el conjunto de la Administración General del Estado y, al tiempo, el impulso de las políticas de igualdad en el ámbito de la empresa, el trabajo autónomo y la negociación colectiva de las mujeres. El Instituto ya contaba con una herramienta de autodiagnóstico de la brecha retributiva que estamos implementando y la estamos adecuando al nuevo reglamento para acompañar a las empresas en ese proceso, para lo cual también se efectuarán formaciones y guías. Y lo mismo sucede con los planes de igualdad y el necesario trabajo de acompañamiento y asesoramiento que brindaremos. Erradicar la desigualdad estructural que las mujeres padecemos en el mercado de trabajo asalariado, al que se refieren estos dos reglamentos, no puede suceder sin que vayamos de la mano tanto las instituciones, en este caso el Ministerio de Igualdad, el de Trabajo y Economía Social, el Instituto de la Mujer, con el tejido empresarial y sindical de nuestro país, un tejido que, me consta, es muy consciente de que la igualdad es también una clave de productividad, de crecimiento y de riqueza. La desigualdad estructural de las mujeres en el trabajo asalariado no es el único problema a solventar en este ámbito, ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Si algo define al trabajo asalariado de las mujeres en España es su precariedad y, especialmente, en este contexto. Según los datos del último trimestre de 2019, el 74,1% de las personas que trabajan a tiempo parcial son mujeres y, de esas, prácticamente el 50%, 49,7%, padece parcialidad involuntaria, es decir, no tienen trabajos a tiempo parcial porque quieran, sino porque no pueden hacer otra cosa. Preferirían trabajar a jornada completa, pero no pueden hacer otra cosa. Normalmente, ¿por qué? Porque tienen que ocuparse de las tareas de cuidados. El 21,2% de las mujeres expone motivos de cuidado familiar para optar por esta forma de trabajo, frente al 4,8% de los hombres. Fíjense, en 2018, las mujeres tomaron el 82,4% de las excedencias por cuidados familiares y el 91,3% del total de las excedencias por cuidado de hijas e hijos. El desempleo femenino en agosto de 2020, que es el último dato conocido, es del 57,8% del total de personas que trabajan, lo que también refleja el impacto específico de la pandemia a este respecto. Por eso, el Ministerio de Igualdad estamos preparando, junto con el Ministerio de Trabajo, el borrador de la Ley de Tiempo Corresponsable, ya se lo anuncié en una comparecencia anterior, uno de cuyos objetivos fundamentales es garantizar la presencia de las mujeres en el puesto de trabajo y no su ausencia, motivada tantas veces por esas responsabilidades de cuidados, y hacerlo abordando una reforma que yo creo que es imprescindible del trabajo a tiempo parcial en nuestro país. A estas alturas, tras las reformas laborales que dificultaron todavía más la igualdad de las trabajadoras, es conocido que el contrato a tiempo parcial es una forma de prestación de la relación laboral devaluada en condiciones, devaluada en salario y devaluada en derechos, y para revertirlo necesitamos un trabajo conjunto con el Ministerio de Trabajo y Economía Social y también con los agentes sociales que impida esa parcialidad involuntaria y esa precariedad estructural en las vidas de las mujeres. Esta ley, además, abordará la imprescindible transposición de la Directiva Europea relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, que, como saben, se publicó con posterioridad al Real Decreto que sustenta los anteriores reglamentos, de forma que, aunque algunos aspectos que prescribe ya están en nuestra legislación, es preciso rematar su inclusión en nuestro ordenamiento jurídico y lo queremos hacer a través de esta ley. En comparecencias venideras podremos detallarles esta y otras líneas de trabajo, como la actuación respecto al tiempo de trabajo e incluso sobre situaciones sobrevenidas que no están previstas en la legislación laboral actual, como las situaciones sobrevenidas de cuidado por fuerza mayor familiar en términos de la directiva, que es algo que entronca con la situación que estamos viviendo por la pandemia. Y sí quiero transmitirles que para nosotras va a ser muy importante que uno de los puntos de vista esenciales que impacten y que tengan un debate público real al respecto de esta ley tiene que ver con los usos del tiempo, que el debate sobre los usos del tiempo empiece a formar parte del debate público. Es decir, a qué dedicamos el tiempo los hombres y las mujeres en España y cómo las políticas públicas pueden ayudarnos, pueden facilitar para que esos usos del tiempo permitan y no dificulten o a veces a más a más impidan el acceso efectivo a los derechos que todos y todas tenemos, especialmente a las mujeres, que son los que actualmente creo que tienen más pobreza de tiempo y más dificultades para que esos usos del tiempo les permitan hacer un ejercicio efectivo de derechos que tienen reconocidos formalmente pero que de facto no pueden cumplir. Sobre la pandemia y su impacto en la vida de las mujeres querría hablarles también en relación con otro proyecto legislativo que nos ha ocupado tiempo en el Ministerio de Igualdad. Es la Ley de Trabajo a Distancia. El COVID y esta situación de emergencia creo que nos ha enseñado que el teletrabajo, el trabajo a distancia, no es una herramienta de conciliación. Al menos no lo es para la mayoría de las mujeres y mucho menos aún si no estuviera regulado de forma adecuada y de ahí la urgencia que hemos tenido como Gobierno en impulsar ese proyecto. En España, ante la ausencia de políticas públicas, a tal efecto, la conciliación son los abuelos y las abuelas. Son las propias familias que hacen malabares para conciliar tiempos de trabajo y tiempos de cuidado. Indirectamente, la conciliación también es la escuela que, aunque tiene una función eminentemente educativa, es evidente que cumple un rol central en la conciliación de las familias. Y, de hecho, es lo que hemos visto en esta pandemia cuando el cierre de escuelas y la imposibilidad de acudir a los abuelos y abuelas hacía que, de repente, millones de españoles y, sobre todo, de españolas directamente no pudiesen acometer con normalidad sus tareas laborales, sus tareas de cuidados y sus propios derechos al descanso, al ocio y al tiempo libre y al disfrute pleno de todos sus derechos. El trabajo a distancia, ya en condiciones normales, sin entrar en las especificidades de esta emergencia que vivimos, pensamos que entraña numerosos riesgos. El primero, que las mujeres cuyos trabajos permitan el teletrabajo tiendan de forma preferente a esta forma de prestación de la relación laboral de forma más frecuente de lo que lo hagan los hombres precisamente para poder con ello seguir cargando con la mayoría de tareas de cuidados. Como les decía, en este bloque siempre estamos pensando en redistribuir riqueza, también tiempo y también cuidados. Entonces, tenemos ese miedo que el teletrabajo, el trabajo a distancia, por decirlo con rigor, se convierta en una herramienta que retorne a las mujeres a casa o que, aunque sigan trabajando, sea precisamente la modalidad que escojan mayoritariamente las mujeres frente a los hombres para poder seguir realizando ellas las tareas de cuidados y, por tanto, no haya un reparto, sino más bien al contrario de esas tareas. La segunda cuestión que nos preocupa es que las mujeres que asumen esta modalidad de prestación de la relación laboral pierdan oportunidades de formación, de promoción, de coordinación de proyectos, de relaciones en el ámbito de lo laboral derivado de su ausencia en los espacios informales, también en los formales presencialmente que construyen la relación laboral. Eso nos preocupa muy mucho, por eso siempre insistimos en que uno de los objetivos que hemos tenido plenamente compartido también con la ministra Yolanda Díaz y con su equipo ha sido que la ley de trabajo a distancia permita y garantice a las mujeres la presencia en el espacio físico de trabajo y piensen también en las mujeres que están en una situación de violencia machista para las que su casa no es un lugar seguro lo que puede suponer si no legislamos para que esto no ocurra el teletrabajo, el riesgo que puede suponer el trabajo a distancia. Somos conscientes, sé que he sido muy categórica en la afirmación, somos conscientes de que para algunas mujeres el teletrabajo sí es una herramienta que puede ayudarlas en un momento puntual o más o menos permanente de su vida a facilitar la conciliación y a resolver problemas que tengan en su vida cotidiana, de ahí también que nos parezca urgente legislar sobre ello, no solo como ministerio, como gobierno, pero pensamos que esta no es una realidad para la mayoría de las mujeres de nuestro país. Aún así, lógicamente, nuestra responsabilidad como Ministerio de Igualdad es garantizar que la trabajadora a distancia no solo tiene los mismos derechos que el trabajador a distancia, sino también que las personas que están presencialmente en el centro de trabajo. Los roles y los estereotipos de género perviven porque arraigan en lo más profundo de nuestra cultura, en nuestra relación simbólica y representacional con el mundo. Es verdad que no se combaten en una legislatura, pero desde luego sí que pensamos que podemos poner algunas piezas que los vayan a desmantelar y vigilar que el trabajo a distancia no se convierta y se estereotipe como una forma de prestación de la relación laboral devaluada por feminizada, yendo en contra de la igualdad de las trabajadoras y garantizar la presencia de las mujeres en el centro de trabajo ha sido nuestro objetivo al aportar a este texto legal por el que, además, como les decía, felicitó a la ministra Yolanda Díaz y a los agentes sociales porque nos sitúa en una posición adelantada en nuestro contexto regional europeo, aunque, paradójicamente, España fuese un país poco referencial hasta ahora en materia de trabajo a distancia. Ha habido una plena sintonía en el trabajo respecto a esta iniciativa. Hemos trabajado muy duro y ya digo que felicito tanto a los agentes sociales como a la ministra de Trabajo y Economía Social por ese trabajo que ya está dando sus frutos. Como ven, hemos avanzado algunos de los elementos que serían los pilares de este futuro Pacto por los Cuidados y la Igualdad, sobre todo en el ámbito laboral. Y para este Gobierno y para esta Cámara, al resto de las Administraciones, a la sociedad en general, pensamos que, aún así, nos quedan grandes retos por delante. Algunos urgentes y con los que estamos comprometidas en poder dar los primeros pasos pronto, cómo es la universalización de la educación infantil en su primera etapa, la educación cero tres años y también la remodelación del sistema de dependencia que, en nuestra opinión, sentará las bases para hablar por lo menos de unos primeros pasos para un sistema verdadero, un sistema estatal de cuidados. Universalización de la educación cero tres años y repensar, reformar, remodernizar el sistema de dependencia como pasos de cara a la construcción de un sistema estatal de cuidados fuerte. Aquí, creo que la reflexión es evidente. Efectivamente, hay que buscar formas de que las mujeres, sobre todo, porque somos quienes todavía asumimos la mayor carga de cuidados, podamos conciliar también de corresponsabilidad, es decir, de repartir los cuidados, por tanto, también los tiempos y, por tanto, consecuentemente, la riqueza. Pero, si no tenemos sitios seguros donde los niños y las niñas, pienso también en las personas dependientes y de ahí hablar también del sistema de dependencia, puedan estar y donde hombres y mujeres podamos estar tranquilas, porque nuestros familiares están en lugares seguros y garantizando todos sus derechos, va a ser muy difícil que esa otra parte de la legislación que les contaba y que hemos avanzado más tenga plenos frutos, digamos, ayudar a algunas mujeres, pero las más vulnerables se seguirán encontrando con problemas de base. Si no tienen una escuela infantil en la que poder dejar a un niño o a una niña y, además, sabiendo que ahí se va a cumplir con los derechos de los niños y las niñas, es una fuente también de equidad, es una fuente de garantía del derecho a la educación, va a ser muy difícil que las otras reformas que también son necesarias puedan dar sus frutos para un verdadero reparto de los cuidados. No quiero, en este sentido, dejar de señalar un elemento que es crucial para acometer estas reformas estructurales, lo ha adelantado ya el presidente del Gobierno. En las próximas semanas España presentará ante la Comisión Europea sus proyectos para el plan de reconstrucción y, desde el Gobierno, desde el Ministerio de Igualdad, sabemos que la apuesta por una agenda feminista para la reconstrucción es crucial. Por ello, consideramos imprescindible la transversalización de la perspectiva de género en todos los proyectos, así como la consolidación de un vector morado como pilares de la transformación, un vector feminista que acompaña a la transición y a la transformación digital y también a la transformación transición verde que ponga a las mujeres, desde las más jóvenes, las niñas hasta las pensionistas, en el centro de la transformación social y de la recuperación de nuestro país. Y, como les señalaba en mi comparecencia en la Comisión para la Reconstrucción, no solo esas medidas son importantes para las mujeres, creemos que son indispensables para la economía de nuestro país y la apuesta por nuevos sectores estratégicos. Creemos que no va a haber reconstrucción sin cuidados, de hecho, es que no hay vida sin cuidados, no hay sociedad sin cuidados, por tanto, de facto, no hay economía sin cuidados. Más vale que le prestemos atención desde la política pública porque, si no, seguirá existiendo, pero siendo una fuente que genera desigualdades y dificultades para la vida de las personas y no una fuente de bienestar social, que es lo que, en definitiva, los cuidados deberían ser. Dicho de otra forma, preocuparse por los cuidados no es solo una cuestión de justicia social, ni es solo una cuestión propia de las feministas, eso es lo que ha quedado claro en esta emergencia, es una cuestión también de eficiencia y de eficacia económica. En los próximos días conocerán y podremos dar a conocer esos proyectos en los que estamos trabajando, pero les quiero trasladar mi optimismo porque sin duda puede constituir un paso de gigante en el camino que España debe recorrer de cara a una nueva economía social que no sea opaca al género. Todo el Gobierno está esforzándose en trabajar desde esa perspectiva y tengo la confianza en que sabremos invertir esos fondos para garantizar el cambio de país que precisamos. Desde el Ministerio de Igualdad hemos colaborado con otros departamentos competentes en asuntos que consideramos centrales para erradicar las brechas de desigualdad. Algunos se los mencionaba, la búsqueda de un impulso importante a la educación infantil en el tramo 0-3 años que además de ser un derecho educativo de la infancia este primer ciclo de la educación infantil tiene un impacto específico en la inserción laboral de las mujeres y también en la lucha contra la pobreza y contra la vulnerabilidad de las familias también en la lucha contra la violencia y como les digo contra la violencia machista por si no quedaba claro y como les digo en los próximos días será momento de que les podamos dar detalle de estos proyectos. Antes de continuar con el eje de violencias machistas les quiero trasladar que como gobierno nos sumamos como no puede ser de otra manera a las celebraciones que han tenido lugar el pasado 28 de septiembre para seguir reivindicando el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de seguridad. Me quiero sumar personalmente y como ministerio a todas esas voces verdes y moradas que en todos los rincones del mundo están reivindicando el derecho a decidir sobre sus cuerpos que reivindicaron una maternidad libremente decidida y sobre todo una vida sexual plena y libre. En este sentido les anuncio la intención de este gobierno de comenzar con los trabajos de modificación de la ley orgánica 2.2010 de 3 de marzo de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo para la derogación de la reforma del año 2015 asegurando así que todas las mujeres tienen derecho a decidir sobre sus propios cuerpos y también asegurándonos de que hacemos todo lo posible por mejorar la salud sexual de toda la ciudadanía garantizando el mejor acceso posible a la anticoncepción a las formas más novedosas y efectivas de la misma así como a una educación sexual efectiva que se convierta de una vez por todas en la mejor herramienta para la igualdad entre mujeres y hombres así como en la mejor vacuna contra las violencias machistas. Nuestros cuerpos son nuestros nosotras decidimos pensamos que esta reforma legislativa es más que necesaria en este momento y como les anuncio pues es nuestra intención iniciar esos trabajos para modificar esa ley orgánica. Paso a detallarles lo relativo al segundo eje de trabajo que les he mencionado el de las políticas contra las violencias machistas ahí creo que hemos hecho grandes avances en los últimos meses en las próximas semanas será la propia delegada de gobierno contra la violencia de género doña Victoria Rosel quien pueda detallarles en su comparecencia las políticas que estamos poniendo en marcha en este sentido pero quiero trasladarles algunos de los avances que considero más relevantes. En primer lugar como saben hace tan solo unas semanas presentamos la macroencuesta 2019 de violencia contra la mujer saben que es una encuesta que se lleva realizando muchos años pero esta en concreto fue impulsada por el anterior por el anterior gabinete y le agradezco a la vicepresidenta Carmen Calvo el trabajo hecho al respecto los datos que ha arrojado esta macroencuesta son estremecedores directamente y nos han confirmado una realidad demoledora uno de cada dos mujeres en nuestro país ha sufrido al menos una forma de violencia machista una de cada dos mujeres en algún momento de su vida nos han revelado también una situación que es extremadamente preocupante y sobre todo inasumible para las administraciones que tiene que ver con la falta de confianza de las mujeres en las instituciones a la hora de afrontar esas agresiones sexuales esas violencias machistas y con todo no podemos olvidar que estos datos son tan solo una fotografía de un problema que es estructural que continúa cambiando que continúa evolucionando y en este sentido pues les traslado que es mucha la preocupación que tenemos en este gobierno sobre los efectos de la crisis sanitaria y también social que estamos viviendo sobre las violencias machistas en el tiempo presente durante el periodo del estado de alarma ya vimos como muchas mujeres se vieron obligadas a confinarse con sus agresores eso es lo que nos llevó a poner en marcha de forma inmediata el plan de contingencia contra la violencia de género que luego se amplió también para ser contra la explotación sexual y la trata con fines de explotación sexual algo que hubiese sido imposible de desarrollar sin la ayuda tanto del resto de administraciones comunidades autónomas ayuntamientos y creo que es un buen ejemplo de que cuando trabajamos en la misma dirección y cuando trabajamos todas a una las soluciones que ofrecemos son al menos un poco más eficientes con todos los peros y con todas las deficiencias que aún así podamos analizar en los últimos meses nuestros peores pronósticos se han ido confirmando a medida que comprobábamos pues que efectivamente la crisis provocada por el COVID-19 puede afectar negativamente a esa otra pandemia que es la violencia machista necesitamos por tanto redoblar los esfuerzos y ahora podemos hacerlo atendiendo también a ese diagnóstico que nos dibuja la macroencuesta y es por ello que la lucha contra las violencias machistas contra todas ellas la atención la protección la reparación de todas las víctimas es una obligación que entendemos ineludible ante esta fotografía alarmante y conscientes también como gobierno y como ministra de que hoy más que nunca pues no hay marcha atrás tampoco discurso negacionista que fracture los más importantes avances dados en los últimos 30 años en este país en la lucha contra las violencias machistas el Ministerio de Igualdad en virtud de sus obligaciones internacionales y también de nuestra responsabilidad ineludible y compromiso institucional de seguir combatiendo sin tregua las violencias ejercidas contra todas las mujeres las niñas y los niños ha comenzado ya hemos comenzado ya el proceso de elaboración de la nueva estrategia nacional para combatir las violencias machistas que abarcará el periodo de 2021 a 2025 es una estrategia que tiene por objetivo garantizar el derecho de todas las mujeres a vivir una vida libre de violencias sobre esta cuestión no querría dejar de señalar que el trabajo de esta comisión creo que será imprescindible para elaborar esta estrategia como también en estos años pues ha sido una comisión fundamental para la puesta en marcha de los primeros elementos del pacto de estado y lo ha sido también la absoluta implicación de sus señorías por tanto también de las comunidades autónomas y los ayuntamientos así que les quiero invitar a que trabajemos juntas en ello porque creo que va a ser un elemento sin el cual va a ser muy difícil que esa estrategia sea completa y sobre todo sea efectiva es relevante señalar que la estrategia que comenzamos a elaborar no se implementará de forma paralela al pacto de estado sino que irá de la mano es decir tiene que servir para complementarlo tiene que servir para reforzarlo y para facilitar con ello eso que les he hablado muchas veces que es nuestro principal objetivo en esta materia que es la institucionalización de la lucha contra las violencias machistas en este sentido quiero referirme a otras dos cuestiones que ocupan ahora mismo al ministerio y que sin duda queremos trabajar de la mano de todas ustedes por un lado como saben estamos ultimando los trabajos del siguiente paso que debe dar la ley orgánica de protección integral de la libertad sexual el proceso de alegaciones ha llegado a su fin tras seis meses de duración hemos trabajado aportaciones de decenas de entidades de la sociedad civil también los informes preceptivos de distintos organismos de participación como el observatorio estatal de violencia contra la mujer o el foro social contra la trata y tras este proceso de participación pues quiero comunicarles las principales reformas que incorporamos al texto que creemos que eran necesarias para mejorar el anteproyecto hablamos de cambios por ejemplo destinados a reforzar algunos de los principios rectores de la norma como la accesibilidad o la interseccionalidad la ampliación del objeto de la ley a los niños y a las niñas la inclusión del feminicidio sexual esto me parece muy muy relevante como parte del ámbito de aplicación de la norma la inclusión del feminicidio sexual como parte del ámbito de aplicación de la norma y una mejora en la protección de las víctimas de la industria de la explotación sexual así como la persecución del proxenetismo a través de una nueva tipificación de estos delitos que impliquen una mayor eficacia en su persecución tal y como llevar tiempo reclamando la Fiscalía General del Estado como saben desde que entró en vigor la modificación del delito de proxenetismo no coactivo o abusivo fruto de la reforma del Código Penal de 2015 la Fiscalía ha denunciado de forma reiterada la dificultad para perseguir a la industria de la explotación sexual con el actual redactado del Código Penal por ello desde el Gobierno hemos trabajado en una propuesta de modificación de estos delitos para que sea eficaz la persecución de quien se lucra con la explotación sexual y acabar así con su impunidad actual incluyendo la persecución de quienes destinan locales de manera habitual para ello en España es decir recuperar lo que tradicionalmente se ha llamado comúnmente se ha llamado como tercería locativa en resumen los cambios que introducimos a nivel de Código Penal implican perseguir todas las formas de proxenetismo no solamente el proxenetismo coactivo todas las formas de proxenetismo es decir acabar con la impunidad de quienes se lucran con la explotación sexual de mujeres y niñas y recuperar la tercería locativa es decir la persecución de quienes se lucran utilizando locales de forma habitual para la explotación sexual de mujeres por tanto para la vulneración de un derecho humano un derecho fundamental quiero transmitirles que estamos dispuestas a llegar más lejos que nunca en acabar con la industria proxeneta y con su impunidad estamos dispuestas a llegar más lejos que nunca y somos conscientes que nos enfrentamos a una industria poderosa la Fiscalía General del Estado habla de una industria que mueve cinco millones de euros diarios la mayoría en dinero negro a costa de ejercer violencia contra las mujeres y quiero decirles también porque sé que esto es especialmente importante en la búsqueda de consensos en el feminismo y sobre todo porque es una cuestión de derechos que nosotras somos conscientes que no vamos a acabar con la explotación sexual en nuestro país si no ofrecemos un marco de garantías integrales de derechos para esas mujeres es decir si no ofrecemos garantías de atención de reparación y son procesos largos y por tanto espero contar con su apoyo en la ley porque implica una movilización de recursos importante pero son procesos de recuperación y de reparación largos y por supuesto mecanismos para garantizar sus derechos laborales para garantizar su inserción laboral soluciones habitacionales y en definitiva soluciones que les permitan emprender nuevos proyectos de vida quiero en ese sentido transmitirles algo que ya hablamos con las comunidades autónomas en una recente reunión es la necesidad de actualizar el plan de contingencia contra la violencia de género las víctimas de explotación sexual y de trata con fines de explotación sexual atendiendo a las nuevas circunstancias a las que nos enfrentamos y a los objetivos que queremos perseguir destacando entre ellos los que mencionábamos ahora respecto a la industria de la explotación sexual y como les decía que acabar con la impunidad de la industria de la explotación sexual no puede suponer en ningún caso que las mujeres vean agravada su situación de vulnerabilidad por lo que les informo también de que hemos comenzado a elaborar con el Ministerio de Trabajo y Economía Social un plan integral social, laboral y económico que garantice alternativas viables y de reparación de los derechos vulnerados para las mujeres víctimas de trata y de explotación sexual este plan de empleo y de inserción sociolaboral creo que será sin duda un paso definitivo e importante para ampliar el plan de contingencia para seguir profundizando en la coordinación y en la puesta en marcha de medidas de inserción sociolaboral para mujeres víctimas de trata explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución y creo que también será una medida de acompañamiento necesaria e imprescindible al cierre de los prostíbulos en los que hemos estado trabajando en estas semanas aunque llegue a destiempo lo digo mirando a la diputada quizá pienso que me va a interpelar en ese sentido este plan de empleo y de inserción sociolaboral requerirá en nuestra opinión cuatro objetivos fundamentales uno el fortalecimiento de la orientación y formación para el empleo dirigida a estas mujeres como una acción positiva fundamental el segundo el refuerzo de las medidas de implicación de las empresas y de la propia administración del servicio público de empleo y del conjunto de las administraciones en tercer lugar la elaboración de itinerarios personalizados para la inserción sociolaboral atendiendo a las características individuales y necesidades de las mujeres y en cuarto lugar para el caso de la trata y de la explotación sexual medidas para la coordinación con los servicios de asistencia integral a las víctimas para adecuar los itinerarios de formación y de empleo también a las necesidades de acompañamiento social jurídico psicológico o de cualquier otro tipo que esas mujeres puedan requerir en definitiva al igual que al inicio del confinamiento derivado de la pandemia de la COVID-19 pusimos en marcha el plan de contingencia con la participación de comunidades autónomas de la Federación Española de Municipios y Provincias durante su implementación pensamos que el contexto actual de pandemia nos reclama una actualización de dicho plan y como entonces nuestra prioridad siguen siendo las víctimas todas ellas independientemente de la violencia que sufran o de sus circunstancias nuestra atención y cautela ante las posibles circunstancias derivadas de esta situación que estamos viviendo también se lo digo sigue siendo extrema y también por eso nos importa mucho el diálogo con ustedes que a veces se dan cuenta de situaciones y viven realidades que nos pueden también ayudar a hacer un diagnóstico preciso y sobre todo con esa colaboración entre instituciones y entre poderes del Estado ser capaces de llegar de forma más rápida más eficaz y más precisa al respecto de esta cuestión de las violencias machistas también como les decía antes los datos de la macroencuesta de 2019 son preocupantes y sabemos que la crisis que ha provocado la COVID-19 tiene un impacto notable en la prevalencia de la violencia contra las mujeres por eso tomamos medidas específicas como el plan de contingencia que tuvo que ser respaldado además por un real decreto el 12-2020 y el funcionamiento de los servicios de atención integral a las víctimas nos ha arrojado datos sobre el aumento de esa violencia al menos de algunos tipos de violencias machistas en este contexto excepcional de la pandemia y nos ha permitido también un análisis más detallado de las consecuencias de las circunstancias de las implicaciones que tiene esta pandemia como está afectando a las víctimas por ejemplo el incremento del uso telemático en más de un 400% durante el estado de alarma de esos servicios de asesoramiento de atención y de protección a las víctimas pues verifican nos invitan nos obligan yo diría a seguir fortaleciendo y mejorando su funcionamiento telemático su digitalización también porque ha demostrado ser desde luego en tiempos de pandemia algo esencial por eso se ha incrementado su uso en un 400% pero creemos que en circunstancias en situaciones normales la digitalización también ayudará y contribuirá que muchas mujeres puedan ver una vía segura para pedir ayuda para pedir apoyo en esos servicios de atención y de protección integral además la implementación de estas medidas nos ha mostrado la brecha existente entre el catálogo de servicios que existen para las víctimas de violencia de género de lo que conocemos existe como violencia de género la que se da en el ámbito de la pareja o la expareja y el catálogo de servicios que se ofrece para el resto de formas de violencia contra las mujeres como puede ser la explotación sexual o las agresiones sexuales y también nos ha puesto de manifiesto la existencia de una brecha digital que no es menor cuando hablamos del acceso a servicios de atención integral para combatir las violencias machistas por tanto para cerrar ambas brechas tanto la digital como esa brecha que existe entre los mecanismos y las herramientas que ahora tenemos para atender a las víctimas de violencia de género y las escasas herramientas que tenemos para acompañar y atender a víctimas en general de otras formas de violencia contra las mujeres como puede ser la explotación sexual o las agresiones sexuales hemos y les lo quiero anunciar hemos planteado como parte del plan de recuperación para España hemos planteado un plan que se llamará plan España te protege contra la violencia machista y que tiene por objetivo extender y hacer accesible a todas las víctimas de todas las formas de violencia contra las mujeres los servicios de atención integral estos objetivos lógicamente pues se van a llevar a cabo a través de la digitalización de la mejora y ampliación de los servicios integrales de atención a las víctimas de todas las formas de violencia contra las mujeres mediante inversiones que se enumeran a continuación y que se alinean lógicamente con los objetivos generales del plan de recuperación y resiliencia si la situación empeora o si enfrentamos otra crisis pensamos que nuestros servicios de atención integral a las víctimas tienen que ser resilientes no solamente declarados como servicios esenciales sino que tienen que ser resilientes deben poder adaptarse a cualquiera cualesquiera circunstancias para poder seguir atendiendo de forma integral a esas mujeres esa respuesta esa atención debe ser integral y para todas las mujeres que lo necesiten con independencia del tipo de violencia que hayan sufrido el plan para la recuperación por tanto debe pasar también por la recuperación de todas las mujeres que lo necesiten y de nuevo les vuelvo a insistir en que ese eje de la recuperación y de la reparación para nosotras es muy importante y también les pediré un especial apoyo y atención a esa parte de la ley de libertades sexuales que busca construir esos mecanismos de reparación con el plan España te protege contra la violencia machista queremos ofrecerle a todas las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer la mejor y los mejores servicios de atención integral con este plan estaremos en disposición de doblar las consultas telefónicas online que se hacen a través del 016 incluyendo atención sociolaboral y atención psicológica alcanzaríamos las 120.000 consultas pertinentes anuales en este servicio incrementaríamos en más de 30.000 usuarias anuales el servicio de protección a Tempro y llegaremos hasta los 4.000 nuevos dispositivos anuales de control de las medidas de protección a las mujeres víctimas con este plan además aspiramos a la construcción de más de 50 centros de atención integral 24 horas a víctimas de violencias sexuales en toda España lo que nos permitiría atender a las más de 300.000 mujeres que según la macroencuesta de 2019 dicen haber sufrido violencia sexual tan solo en el último año con este plan así como con el plan de empleo para la reinserción que les he comentado anteriormente así como lo previsto en el plan de contingencia pues creemos que comenzamos también a dar cumplimiento al plan integral de compensación reparación y recuperación de la autonomía para mujeres que padecen violencias machistas que preveía el acuerdo de coalición que suscribimos las formaciones políticas que formamos parte de este gobierno para terminar con este eje el de las violencias no querría dejar de recordarles algunos compromisos que siguen en marcha y que tendremos ocasión de hablar poder hablar de ellos más adelante si les interesan también me lo pueden decir y podemos abordarlos en esta comparecencia como son la elaboración de un macro estudio sobre la explotación sexual la trata y la prostitución en nuestro país la elaboración de una ley integral contra la trata con todos sus fines todos los fines de la trata y la incorporación de algunos elementos fundamentales para los niños y niñas que sufren violencia de género en el proyecto de ley orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia y en este sentido les quiero anunciar algo muy concreto y que es una reivindicación histórica del feminismo y por tanto que bueno quiero agradecer a todas las mujeres que la han peleado durante tantos años y me hace especial bueno especial ilusión dentro de que es un tema muy serio poder anunciarlo y es que conjuntamente con la vicepresidencia segunda y con el ministerio de justicia vamos a tomar todas las medidas necesarias para evitar que aquellos planteamientos o criterios sin aval científico que están presumiendo interferencia o manipulación adulta como es el llamado síndrome de alineación parental el SAP no puedan ser tomados en consideración en la justicia de nuestro país como saben el derecho a ser escuchados a cualquier edad a cualquier edad constituye uno de los derechos fundamentales de las niñas de los niños y de los adolescentes está previsto en la convención de derechos del niño de la ONU derivado de su consideración como titulares de derechos los niños las niñas los adolescentes son titulares de derechos no solo son nuestro futuro también son el presente y titulares de derechos y en una ley contra la violencia hacia la infancia pues pensamos que resulta esencial reforzar este derecho y establecer las obligaciones que le son inherentes en términos de formación y preparación metodológica y ambiental asimismo resulta esencial prever una cautela explícita como les decía frente a la aplicación de criterios y teorías que no tienen ningún aval científico que actualmente se siguen aplicando en nuestro país y que sustituyendo la investigación rigurosa y con todas las garantías invalidan de partida el testimonio de la niña del niño del adolescente especialmente en los casos de rechazo paterno por presumir una interferencia adulta de la madre normalmente y las consecuencias de dicha aplicación pues resultan enormemente preocupantes pues pueden contribuir a la impunidad de formas de violencias contra la infancia y son desde luego inasumibles para un gobierno feminista y para una sociedad feminista como la nuestra por tanto con esta medida queremos dar cumplimiento al punto 129 del pacto de estado contra la violencia de género así como acogernos a la recomendación del consejo general del poder judicial incluida en su guía práctica de la ley orgánica 1.2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género tomaremos las medidas necesarias para que el SAP deje de ser utilizado como un criterio les querría detallar ahora algunas de las principales medidas relacionadas con el eje de las políticas de reconocimiento y de diversidad para nosotras lejos de convertirse en menos prioritaria se han vuelto esenciales sabemos ahora de hecho que la pandemia ha tenido efectos mucho más duros en aquellos colectivos más vulnerables y en este sentido pues les paso a detallar los trabajos de las dos direcciones generales que trabajan estos aspectos en primer lugar la dirección general para la igualdad de trato está enfocando su trabajo en establecer una serie de medidas y de acciones que nos permitan superar las narrativas que continuamente extranjerizan a parte de nuestra sociedad debemos ampliar nuestra mirada entender que la diversidad étnico-racial siempre ha sido parte de la historia de nuestro país hay españoles y españolas asiáticos afrodescendientes árabes de ascendencia latinoamericana y esta mirada además debe de ser precisa necesitamos más información para formular políticas públicas orientadas a eliminar la discriminación racial y garantizar el acceso a los derechos civiles políticos económicos sociales y culturales de los grupos poblacionales que sufren con más asiduidad como víctimas el racismo tanto estructural como social es por esto que queremos impulsar estudios dirigidos a conocer las consecuencias del racismo en ámbitos como la sanidad la educación la vivienda el acceso a la cultura la discriminación en el empleo la representación en instituciones organizaciones públicas y privadas empresas y otros espacios y poniendo especial énfasis en la utilización de un enfoque interseccional con el fin establecer marcos que tengan presente la situación de especial vulnerabilidad de aquellas mujeres infancias juventudes personas mayores y personas pertenecientes al colectivo LGTBI asimismo el cumplimiento del decenio internacional para los afrodescendientes sigue siendo una de las prioridades de esta dirección general y por eso vamos a seguir ampliando la agenda de reuniones con organizaciones del tejido asociativo africano afrodescendiente y afroespañol e impulsaremos estudios que nos permitan acercarnos a partir de los datos a la situación de este grupo de población en nuestro país en lo que se refiere al funcionamiento del consejo para la eliminación de la discriminación étnico-racial el objetivo de este ministerio es potenciar esta herramienta para que llegue a las personas que ahora mismo sabemos que están sufriendo agresiones racistas y que no lo están denunciando quizá pensamos que hay una parte importante que es responsabilidad nuestra y pensamos que eso tiene que ser un objetivo central de ese consejo y en este mismo sentido celebramos también que el consejo vaya a comenzar a realizar litigios estratégicos ejercitando acciones legales y de representación de las víctimas de la discriminación racial con su consentimiento expreso por supuesto pero siendo los litigios estratégicos algo que creemos que nos puede ayudar especialmente a elaborar políticas públicas de lucha contra el racismo y de respeto de la diversidad por último es preciso hacer mención a la necesidad de agilizar el proceso para la ley integral de igualdad de trato y no discriminación para que sea debatida y aprobada cuanto antes en el congreso entendemos que esta futura ley que va a servir de palanca para transponer de forma adecuada la directiva 2043 es el mínimo común normativo que deberá contener las definiciones fundamentales del derecho antidiscriminatorio español y al mismo tiempo albergar sus garantías básicas la protección real y efectiva de las víctimas combinando el enfoque preventivo con el enfoque reparador este va a ser uno de los objetivos prioritarios de esta dirección general y también del ministerio en lo que se refiere a los derechos de las personas LGTBI estamos desarrollando un paquete normativo que siente las bases definitivamente para lograr la erradicación de cualquier discriminación por orientación sexual identidad o expresión de género o características sexuales un paquete que responde al artículo 9.2 de la constitución al mandato del acuerdo de gobierno y que se hace todavía más urgente tras conocerse los datos que aportó el pasado mes de mayo el informe del ministerio de interior sobre delitos de odio y en el mes de junio el último informe de la agencia europea de derechos fundamentales pues en ambos informes se muestra claramente como la ciudadanía española todavía estamos lejos de poder desarrollar con libertad nuestra forma de amar de ser o de expresarnos y por tanto es urgente que abordemos este tipo de legislación este tipo de medidas este paquete de medidas escriben además en el acuerdo de coalición y además de ello en la línea de trabajo de la comisión europea que tiene previsto presentar la estrategia de trabajo LGTBI en el mes de diciembre en paralelo estamos ultimando la convocatoria del consejo de participación de las personas LGTBI un órgano que por primera vez en nuestro país dará espacio institucional de participación al asociacionismo LGTBI y le permitirá una interlocución directa con las administraciones competentes en materia de derechos y libertades y señorías no quisiera terminar este eje sin trasladarles una reflexión el pasado 16 de septiembre la presidenta de la comisión europea Ursula von der Leyen señalaba en el debate del estado de la unión que las zonas libres de LGTBI de personas LGTBI que se están planteando en algunos países como Polonia no tienen cabida en la unión europea no tienen cabida en Europa y tampoco tienen cabida lógicamente en España en su discurso dijo ser tú mismo no es tu ideología es tu identidad y nadie te lo puede arrebatar las zonas sin LGTBI son zonas sin humanidad y no tienen cabida en la unión no descansaré hasta construir una unión de igualdad en la que puedas ser y amar a quien quieras sin miedo ni recriminación me sumo a esta reflexión a estas palabras y creo que debemos adquirir este compromiso en nuestro país con todas sus consecuencias nuestra apuesta por los derechos humanos es firme no tiene excusas y voy más allá si hay algo que no queremos en España es precisamente el odio es precisamente un odio que esta misma semana ha vuelto a matar España es una zona sin miedo España es una zona sin odio España es una zona segura para cualquier persona sea quien sea ame a quien ame España creo que es un país diverso su bandera es también la bandera del arco iris y sus principios son los derechos humanos y creo que tenemos la responsabilidad tanto el poder ejecutivo como el poder legislativo de transmitir a todo el mundo especialmente aquellas personas que ahora mismo puedan estar sufriendo situaciones de violencia de acoso de discriminación en sus centros de estudio en sus centros de trabajo en sus familias que sepan que España es un lugar seguro para ser quien quiera ser para amar a quien quieran amar que España es un país seguro y creo que eso es importante que se lo transmitamos como poderes del Estado a todas las personas especialmente aquellas a las que les va literalmente la vida en ello les vuelvo a recordar que esta misma semana ese odio ha vuelto a matar y para ir concluyendo señorías termino con la reflexión en el ámbito de lo internacional les comunico que hace unas semanas desde el Ministerio de Igualdad anunciamos que España tendremos un papel destacado en el foro Generación Igualdad de ONU Mujeres como saben es el organismo encargado de desarrollar la conmemoración de los 25 años de la declaración y plataforma de acción de Beijing con la intención de avanzar en los derechos de las niñas y de las mujeres en los próximos cinco años emprendiendo acciones sustantivas en diversos ámbitos el foro se organiza en torno a las que han llamado coaliciones de acción de entre ellas España nos hemos postulado para liderar coaliderar la de justicia económica y derechos en plena sintonía con la política interior que les he referido a lo largo de esta comparecencia vamos a coaliderar por tanto junto a Sudáfrica México Alemania y Suecia esa línea de trabajo en la que también participan otros organismos y colectivos de la sociedad civil a nivel internacional el marco multilateral internacionalista y de defensa de los derechos humanos es una prioridad que este ministerio comparte con el Ministerio de Exteriores y tenemos por objeto que el impulso a los derechos y las políticas públicas feministas que queremos desarrollar en el Estado tengan también un correlato global si algo sabemos es que la desigualdad no tiene fronteras que no es un asunto privado vivimos en un mundo interconectado globalizado a todos los niveles y el de la discriminación o la desigualdad pues no es precisamente menor en los meses sucesivos iremos avanzando en qué consistirá esa estrategia de participación en el foro generación igualdad que implicará como no puede ser de otra manera a la sociedad civil a la juventud también en España al movimiento feminista entidades del tercer sector y agentes sociales y cuento con ustedes con esta comisión en esta tarea como pieza también fundamental de este proyecto que creo que es muy importante a nivel internacional porque vamos a estar coliderando uno de los ejes que implican hablar de aquello de lo que yo creo que ahora mismo el movimiento feminista y el mundo entero está hablando y es de la necesidad de poner los cuidados y la justicia económica en el centro de la acción de la acción política no nos vamos a limitar a la acción en nuestra coalición de acción sino que también hemos accedido a colaborar con nuestra experiencia y conocimientos en el eje relativo a la lucha contra la violencia machista a petición de uno de los países que van a coliderar ese eje de lucha contra la violencia de género que es Francia además de trabajar con ONU Mujeres quiero señalarles que tuve ocasión de reunirme con la comisaria europea de igualdad de género Elena Dali y le trasladé el compromiso del gobierno de España con la estrategia de igualdad de género del consejo muy específicamente nuestro compromiso con todas las acciones que puedan darse para la plena ratificación del convenio de Estambul como ministra de igualdad me puse a disposición de la comisaria en tanto que la experiencia española expresada en el pacto de estado creo que puede resultar de utilidad en el contexto europeo también en otras materias que ocupan y preocupan al consejo como los futuros trabajos de la directiva de igualdad retributiva para la que España pues tendremos mucho que aportar y quiero interpelarles a ustedes directamente a sus señorías especialmente a quienes comparten grupos parlamentarios europeos con grupos políticos que están en contra actualmente en la Unión Europea de la ratificación del convenio de Estambul les interpelo porque creo que en esto España podemos dar un ejemplo y podemos ayudar en los grupos parlamentarios europeos a que esos socios que ahora mismo están oponiéndose incluso intentando que Europa no ratifique el convenio de Estambul cambien de opinión cambien de criterio y entiendan la importancia para la vida de las mujeres de ratificar ese convenio como Unión Europea y les interpelo a todas ustedes a sus señorías especialmente aquellas que comparten grupos parlamentarios a nivel europeo con formaciones políticas en otros países que están mostrando serias resistencias y serias dificultades para la ratificación de ese convenio concluyo señorías conscientes como somos en este ministerio de los tiempos que vivimos pensamos que se hace imprescindible convertir las políticas de igualdad y de lucha contra las violencias machistas en un pilar fundamental del plan para la reconstrucción que ahora mismo debemos afrontar como país si queremos que las mujeres vivan en España con pleno y efectivo acceso a todos los derechos en condiciones de igualdad necesitamos vencer al machismo necesitamos vencer al patriarcado necesitamos en definitiva vencer a la desigualdad necesitamos una agenda feminista para la reconstrucción si la violencia machista y la desigualdad en el reparto de la riqueza del tiempo de los cuidados ya eran problemas estructurales de nuestro país antes de la COVID-19 creo que ahora es más urgente que nunca ofrecer soluciones que los aborden para esta agenda señorías van a ser imprescindibles si me lo permiten unos presupuestos generales del Estado que reflejen presupuestariamente esa agenda feminista y que asuman los compromisos que hemos sido adquiriendo entre ellos el aumento del 15% anual de la financiación de la delegación de gobierno para la violencia de género que figura en el pacto de Estado ese debate lo vamos a tener como bien saben próximamente y deseo que los consensos que hoy podamos articular que podamos seguir articulando en nuestro trabajo y aquellos que ya hemos articulado por suerte como los que implica el pacto de Estado seguro tendremos ocasión de seguir debatiéndolo y que puedan reflejarse también en la opinión y el trabajo que ustedes hagan en el enriquecimiento de esos presupuestos generales del Estado les insisto en que el objetivo de este ministerio es ser una herramienta para que las mujeres no vuelvan a ser las que llevan y asumen en sus cuerpos sobre sus hombros las peores consecuencias de esta crisis que este es un ministerio que debe ser si no no cumplirá su función una herramienta para todas las mujeres de nuestro país y especialmente para aquellas que peor lo están pasando somos conscientes de los retos que tenemos y espero poder llevarlos a cabo y desarrollar las transformaciones que necesitamos con ojalá el apoyo pero si no al menos el sano debate con todas ustedes para que podamos hacer de España un país mejor y más feminista muchas gracias